Madre mía, cuánto trabajo Y tú mientras ahí, Chemita No, no, no me des la espalda Estás ahí en la piscina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elías que se han comido toda la comida, Elías ¿Quién? ¿Quién se ha comido la comida? Unas ratas así de grandes No, Chemita está aquí conmigo Dejadle en paz No es una rata, es un hamster No, 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 eso no ¿Qué Chemita ni qué Chemita? Elías, que es más grande que Chemita ¿Pero qué dices? A ver, pon el reto de Lex Tranquilizaos Más grande es que Minet, Elías Que todo el mundo tiene que reveter otro tele Tienes que suscribirse para más videos de Minecraft Con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a más Y os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes Para más videos y más aventuras en Minecraft Con mis amigos A ver, contadme ¿Qué ha pasado con Chemita o con las ratas? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Elías? Elías ¿Qué? Y han aparecido un montón de ratas De repente y han llenado toda la casa De huellas y... O sea, que hay una plaga de ratas Sí Y se han comido la comida Elías, pero que yo no sé Cómo no han subido por las escaleras Que es que vas a flipar cuando bajas abajo Pero cómo de... A ver, a ver Aquí está Chemita Cómo de grandes son En comparación a Chemita Ni qué Chemita, ni qué Chemita Mira, ves a Minet ¿Sí? Pues así ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero esos son ratas gigantes Ay, Dios mío A ver Es una pedazo de rata más grande que tu cabeza, Elías Habrá que llamar a un exterminador de ratas o algo A ver, llevadme a verlas A ver Pero ¿cuántas hay? Dos o tres Vale, a ver Con cuidado, Elías ¿Qué dices? ¿Qué le he visto? ¿Qué le he visto? ¿Qué está atrás? ¿Qué está ahí atrás? ¿Más sí? ¡Otra que hay una ahí! Madre mía A ver, como Minet no son Pero casi, ¿eh? Míralo No pasa nada, chicos No pasa nada Tengo la cura Tengo la cura ¿Qué hacemos? Que Minecrafte una espada de madera Un momento Pero que con las espadas de madera No se va a poder, Masi Tenemos que ir a... No sé que no se va a poder, Elías ¿Pero qué quieres que haga? Además, no sabes que... Vale, vámonos Deja la espada, Masi Necesitamos nuestras... Te van a robar la espada Necesitamos las espadas Claro, además es de madera Es verdad eso Sí Claro, es que me la he hecho Con lo que he pillado por casa, Elías No, no, eso no sirve, Masi Tenemos que ir a por las espadas De defensa personal Seguidme Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Quita, quita, quita Dale, dale, dale Dale, dale Que hay más ahí, ¿eh? Hay más Hay más, dale, dale Vale, ya está Seguidme, seguidme Hay que correr rápido ¡Qué asco! Seguidme, por favor ¡Que vienen más, Elías! ¡Qué asco! Seguidme Hay que saltar por aquí Hay que llegar hasta el laboratorio, ¿eh? Corred, corred, corred Que hay un montón ¡Al laboratorio, Elías! Que hay un montón Corre, corre, corre Hasta el laboratorio Llegada del laboratorio, ¿eh? Hay que ir a mi habitación ¡Ay, Dios mío! Corre, 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 corre Cierro por aquí ¡Cierra! ¡Uy, que se ha colado una! ¡Corre! Estoy dentro, estoy dentro Vale, vale, vale Entro, entro ya Ábrete, ábrete, ábrete ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí tengo espadas de defensa personal ¡Madre mía! Pero ¿de dónde han salido? Estas sí que molan, Elías Estas sí Mira, Sel, ven, ven Oye, ¿y la poción para qué? Pía una espada Déjala, deja la poción Masi, son de deformidad Déjala Ahí está, vale ¿Y si se la lanzamos a una rata? No, no, nunca, jamás Eso nunca Nunca Masi, ya sabéis lo que pasa Cuando lanzáis cosas extrañas A otras criaturas De acuerdo Venid conmigo, ¿eh? Hay que ir a por ellas Había un montón en la piscina también Seguidme, anda ¡Dios! ¡Qué asco! Mira, aquí hay una Espérate ¡Qué asco que da! ¡Ya está! ¡Úrale, súrale! ¡Oh! Mira lo que ha dicho Sel ¿Lo has escuchado? ¿Qué? Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, Sel Sel, repite Repite lo que has dicho ¡Qué asco que da! ¡Ay, Dios mío! Vale Vale, hay un ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía! Pero que Oye, las ratas son de este tamaño habitualmente Porque a mí me parecen muy gordas ¡Mándale, mándale! ¡Dale duro! ¡Que me gusta! Vale, cuidado, cuidado Que a mí no me asusta Toma ¡Madre mía! Vamos a hacer hamburguesas con la canela ¡Que no, no, no! Eso, hamburguesas para ti Yo no como hamburguesa de rata ¡Cuidado! Cuidado, 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 cuidado ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Cuidado, mía! Bajan más por las escaleras Sí, venid, anda Lo bueno es que bajan lento Pero bueno Ayudadme Sí, por lo menos son lentitas, la verdad A lo mejor son primos de Ratatouille No creo, ¿no? No tiene pinta Hombre, la comida le gusta, la verdad A mí me encanta Hace mucho no vi Bueno, hacía bastante, sí Pero A finales del año pasado Vi la película de Ratatouille otra vez Me hizo ilusión ¿No te dieron ganas de comer? Eh, bueno, sí Sí, había unos platos que tenían buena pinta Pero no es momento de hablar de comida Es momento de aniquilar a esta A esta plaga de ratas ¡Madre mía! ¡Madre mía, de verdad! ¡Uy, que me he cargado la escalera! Esto se llama, alias, desratización Desratización Esto se llama control de plagas Control de plagas, cuidado, eh Desratización Estáis todos vacunados, ¿no? No vaya a ser que nos muerdan o algo ¿Seguro no, Sel? Nos vacunaste tú, no te acuerdas Es verdad, fue hace tiempo La escalera que se ha roto Sí ¿Lo tienes tú, Masi? Sí, lo tengo yo Vale, colócalo, colócalo si puedes, porfa ¡Madre mía! ¡Madre mía, de verdad! Que hay más, eh Están bajando más ¡Qué asco! ¡Joder! ¿Y habéis visto en vuestras habitaciones también hay? ¡Ay, Dios mío! Sí Pues no lo sé, Elias No me he metido en mi habitación Cuidado, que hemos Cuidado Vale, ahora, pues hay que mirarlo Hay que mirarlo Porque no podemos dejar a ninguna con vida, Masi Porque si dejamos a una con vida La plaga continúa, ¿sabes? Claro, se reproduce Vale, venid, venid conmigo Hay más, eh Hay más A mí me da que sí Creo que he visto una salida ahora mismo de la habitación de Sel Me parece, no es broma ¡No, qué asco! Sí, 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 vale Chocolate guardado de ahí Pues no sé yo tu chocolate si seguirá A ver, Masi ¿Tú tienes ratas aquí? No ¿Qué puede ser? No Mira, Masi está limpio de ratas, eh Enhorabuena Tiene plátano Es verdad Es bastante extraño que no haya ninguna Vale, a ver Mira, están bailando Están haciendo el baile de la rata ¿Qué hacen? ¿Pero qué están haciendo? Están sincronizadas, eh Igual se están apareando ¡Uy, es verdad! Matadlas, matadlas antes de que críen ¡Ay, Dios mío! Que se multiplica, que se multiplica Claro, claro Eso hay que evitarlo Hay que evitarlo Dale, dale, dale Sela esa Dale, bien Vale, a ver La habitación de Pancri ¡Uy, sí que hay ratas, sí En la habitación de Pancri ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Toma Toma Oye, ¿Y Pancri dónde estás? ¿Ha vuelto a ir al peluquero? Sí ¿No empieza a parecer un poco extraño que Pancri A ver Que es un chico de poco pelo, digamos Vaya tanto al peluquero? Me jalo Tiene ilusión por tener pelo O sea, hace como O igual se ha enamorado del peluquero O a lo mejor hace como que es una persona con pelo Diciendo Voy al peluquero Y en verdad se queda ahí sentado y vuelve, ¿no? En un rato ¿O qué, Masi? Yo creo que le gusta hacerse el interesante Podría ser, podría ser Vale, a ver La habitación de Sel ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sel, te recomiendo cambiar las sábanas, ¿vale? Simplemente diré eso ¡Qué asco! ¿Qué pasa? No, nada, nada A lo mejor hay cacota de rata No lo sé ¡Qué asco! Vale, vamos a ver la habitación de Nacho A ver si hay alguna También, también hay Elementos, ratiles También hay ¿Lo acabábamos antes quemando toda la casa? No, Sel Sería contraproducente Sería contraproducente Vale Yo diría eso si viera una cucaracha Vale, cuidado Cuidado Vale, perfecto ¡Ay, Dios mío! Vale, espérate Hay que ir a mirar rápido al salón Que creo que quedaban algunas Y tenemos que ir al laboratorio No vaya a ser que ataquen a mis ratas normales ¿Sabéis? Porque las ratas a veces son territoriales también Y si han querido quedarse con el territorio de mi casa ¡Ay, Dios mío! Que hay un montón aquí Hay un montón Hay un montón Vale, cuidado Súbete A la mesa, a la mesa Desde aquí yo creo Desde la mesa Yo les zurro a todas Aún así me dan, ¿eh? Desde la mesa Madre mía Madre mía Pues nada Yo estaba tan tranquilo Chemita se estaba dando un chapuzón en su piscina Y de repente Una plaga de ratas He tenido una idea empresarial A ver, ¿qué tipo de idea? ¡Ay, socorro! Si montamos una empresa ¿De qué? Pues hombre, se podría, ¿eh? Se podría mirar A lo mejor lo podemos Lo puedo meter junto a la empresa de Yengatv Cuidado Esa es, esa es Muy bien, Sel Es una filial ¡Ay! ¡Ay, por aquí! Sí, sí Espérate que está subiendo una, ¿eh? A ver si le va a hacer algo a Chemita Acabad con estas ratas, por favor Que voy a mirar que hay una aquí ¿Tú qué haces? ¿Vas a atacar a Chemita? Toma A ver, a ver si queda alguna por aquí A ver Minet, ¿estás bien? Sí ¿Y Chemita? Yo tengo nombre para la empresa Se llama Control de Plagas El Deforme S.A. Sociedad Anónima, ¿no? Oye, tenemos que facturar bastante Ah, no S.Y. S.Y. Sociedad Yenga No, que Yenga es con J Más sí Dale, dale, dale Ahí está Perfecto, queda una aquí también ¿Por qué bailan las ratas estas? No lo sé Es un control de... O sea, es una plaga de ratas bailongas ¿Os habéis dado cuenta? Sí, sí, sí Una cosa rara Vale, venid, venid, rápido, rápido Que hay que mirar Las ratas traperas Hay que mirar el laboratorio Que como haya ratas ahí Y se hayan comido O les hayan mordido a mis queridas ratas Pobrecitas Oye, Lía ¿Qué pasa? Una pregunta ¿No crees que todas estas ratas Van guiadas por una super rata o algo así? O un rata jefe o algo así Hombre, sí, también No sé cómo es Mira, hay aquí Hay aquí No sé cómo es la jerarquía Tiene que seguir una jerarquía, Lía Esto no puede ser Ahora mismo me pierdo en la jerarquía de los roedores Tiene que haber alguna que mande más, ¿sabes? En plan, la... Hombre, siendo roedores Creo que las hembras mandan más Pero yo no sé si tienen una reina como tal Como las abejas ¿Sabéis? ¿Tú sabes algo, Sel? Que tú tienes unones No, 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 no Bueno, uno manda Cuidado, Sel, que te he dado Perdón Siempre manda uno Vale, cuidado Toma Y toma Y toma Pastillas de goma Toma, 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 toma Jerobo Pastillas de goma Hay un montón, tío Es que el problema de las ratas Es que pueden morder el cableado del laboratorio ¿Sabes? Eso es lo más peligroso Porque aquí como hagan un cortocircuito La hemos liado Y luego vas a encontrar el problema Claro, claro Tengo que desmantelar todo para volverlo a montar Vale, perfecto Hay más aquí, ¿eh? Lo acabo de ver Mira, mira, mira Estaba roendo ya en este El cable, ¿lo has visto? El cable gordo El cable gordo El del wifi No, el del wifi ese no es Más, sí Ese es el de... Vale, a ver ¿Estáis bien? Vale, conejos están bien Cuidado Cuidado Vale, y a ver Los hurones están bien Por encima de las máquinas y todo Madre mía Es que Ya os digo Que como hayan mordido algún cable Es horrible ¿Alguna vez habéis tenido plaga de ratas en vuestra casa? Tiene que ser horrible Una vez apareció una en mi garaje y me cae todo ¿En serio? Sí, porque, hombre También les pasa lo mismo con los coches Empiezan a morder los cables de los coches Sí, y se meten en el motor también Lo pueden incluso obstruir, ¿verdad? Creo, en las bujías y demás, creo O algo así Toma No sé Es que pueden destrozarlo todo Sí, 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 sí Vale, a ver Por aquí no queda ninguno Pero hay más en el hangar, ¿eh? Me parece Mira, están saliendo Debería tener más gatos, Elías ¿Más gatos? Porque es que Mineth no es cazadora No tiene ese espíritu, ¿sabes? Podría contratar a Garfield Pues sí, Garfield es un vago Pero a lo mejor puede hacer lasaña de rata Al gato le gustaría, supongo ¿Lasaña de rata? Claro, porque a él le gustaba la lasaña Y a los gatos se supone que les gusta cazar ratones Pues que haga... Que haga lasaña de rata, yo qué sé ¿Vale? Ahí está Vale, perfecto, perfecto No sé si quedan más, ¿eh? A ver, a ver Que vayan saliendo Ven, ven, Masi ¡Otra Pedrín! ¿Qué pasa? Elías, no quiero saber lo que hay ahí al fondo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más ratas Ven, ven, ven Tranquilidad Tranquilidad ¿Qué ha pasado ahí al fondo, Masi? Descríbelo ¿Esta máquina de aquí? ¿Detrás tuya? ¿Ves esto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Saco la luna Una rata tan grande como eso ¿Qué dices? A ver, que son grandes Pero tampoco exageres, Masi Venga, ayudándome a carcanillas No es broma, Lías Que no es broma Entra ahí dentro y lo verás A ver, entro Yo no veo nada ¡La Virgen! ¡Que ese es un perro gigante! ¿Ha visto? ¿Qué perro ni de perro? Que son más grandes que una guagua Vale, 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 vale Venid Ten cuidado, ten cuidado Que no se acerque la gigante, eh Que no se acerque la gigante Masi Yo creo que no nos ha visto, eh Vale, ven, 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 ven A lo mejor está ciega, eh Esa rata No lo sé Vale, un momentito ¿Es un topo? Es verdad, parece Es un ratatopo Vale, ven, ven, ven Masi, masi Que contra esa rata no podemos Ven, ven aquí Ven aquí ¿Cómo hacemos, Lías? No, no Con esta la vamos a matar con ametralladoras Con esto no podemos con espada Hombre, tú has visto el tamaño de eso Que parece un búfalo Lías, grandes problemas requieren grandes soluciones Venid, venid A ver, en qué caja estaba Aquí, aquí Venid, eh Pillad una ametralladora yenga cada uno Hombre, esto Esto vamos a tener que solucionarlo Pero ya Vamos recargando, eh Recargad Recargad Primero A ver, con lo grande que es Yo creo que esa rata habla como mínimo, eh Sel Vale, recargamos Se ha recargado ya Uy, Dios mío, espérate Ahora, ahora Ya estoy recargando Cuidado, cuidado Vale, sí Con esta vamos a pillar el este Vamos a seguir utilizando la espada Para las pequeñitas Sel, ¿cómo vas? ¿Has recargado? Muy bien, sí Mira a ver que te ponga que tienes 200 balas de 200, eh Sí, lo pongo Vale, perfecto, perfecto Estoy deseando usar De acuerdo Quedan dos gotas, creo, Lías Vale No, cuatro, cuatro ¿Quedan cuatro? ¿Dónde? ¿Dónde están las otras? Una, dos, tres y cuatro Vale, voy a disparar desde aquí a las chiquititas ¿Vale? ¿Vale? A menos Otra vez Vale, perfecto ¿Y quedan esas dos? Vale, un momentito Que no quiero atraer a la grande ¿Vale? Bueno, la otra Es que están haciendo brindas Ya está Vale, le queda un disparo, creo, a esa Un disparo y la mato, eh Vale, ya está Ya está Señora rata ¿Por qué baila? ¿Podemos hablar un momento, por favor? Eh, señora rata Ay, Dios mío, qué asco es el que habla y todo Ay, la vaina de las ratas Eh, eh Mi amiga rata Sí, eh ¿Se puede ir de mi laboratorio, por favor? No queremos problemas Vengo a comerme todo lo comible No, no, si ya he visto que la cocina la habéis vaciado Ya no había nada Eh, ¿Podéis iros, por favor? No me voy a ir asmatado a mis niños Eh, te vamos a matar a ti como no te vayas por las buenas Ya te aviso Pero una cosa, estoy embarazada Dentro de poco tendré más Ah, vale Sí, un momento Que voy a hablar con mi amiga Para darle más comida Le vamos a traer más comida Vale, Sel Necesito que te vayas a esa zona de ahí Cuando te diga ya le empezamos a disparar, ¿vale? Vale Yo creo que tenemos que matarla ya Sí, más y tú a la derecha Ahí Ponte ahí, ¿de acuerdo? Y a la de tres Tú desde aquí, ¿no? Sí, sí Más, más, un poquito más Sel, ahí está ¿Ahí? Vale, señora rata Le vamos a dar de comer, ¿eh? Abra la boca Que a la de tres le damos A la de tres le vamos a dar de comer Una, dos y tres Dispara, dispara Disparad Dadle, dadle, dadle ¡Dadle, dadle! Disparadle, disparadle Hay que matarla No podéis acabar conmigo Soy la reina ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, Dios mío! ¿Habéis visto el tamaño de esa rata? Era un búfalo Por lo menos Un búfalo, Lies Pero si se parecía, yo qué sé Un diplodoco Madre mía Dios, cómo mola disparar Quiero disparar más No, Sel, Sel, Sel Suelta Suelta Cuidado Sel, no me vayas a disparar Por favor Sel, el arma, por favor Sel ¡Trae el arma para acá! Sel, trae el arma ¡Vamos a probar con los aldeanos! ¡No, los aldeanos! ¡Ay, Dios mío! Encima, encima lo que me faltaba Más y me llamando a control de plagas Que vengan a revisar Yo voy a por Sel A ver si puedo salvarle ¡Suscríbete al canal!